No, porque te vengo a ver, crees que te vengo a rogar No me vine a conocer, al güey que está en mi lugar Dile que ya tengo más, que las venga a levantar Dices que tu güey es bravo, es de muy mal corazón Que me cite donde quiera, pa' quitarle lo hablador Y al cabo en el campo santo, tiene aparte su rincón Cuando lo usas en el yugo, no lo dejes que se estire Grítale que no sea mula, grítale que te conté Pregúntale a los que saben, las obras que yo dejé Pensaste quedar muy bien, con haberme abandonado De esas mulas como tú, con todas he terminado Te juro que a mi corral, ya no entré de ese ganado Tú pensaste abandonarme, porque dices te engañé Te aseguro no es por eso, es porque tú tienes güey Dices que el vato es muy bravo, que en su pueblo él es el rey Ahí les va la despedida, a los que me están oyendo Los que tengan compromiso, no les está pareciendo Yo seguro que hasta a mí, también me están mal diciendo